Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual os voy a explicar cómo dejar preparados los discos duros antes de proceder con la instalación de Linux. Bien, yo voy a partir de la base de que tenéis un Windows instalado, en este caso Windows 7 como lo tengo yo, y que por defecto estéis utilizando en vuestro disco duro todo el espacio para Windows. Entonces lo que tenéis que hacer es, si queréis instalar Linux, es utilizar las herramientas adecuadas para cada tarea. En este caso, por ejemplo, necesitamos dejar espacio libre para Linux, como Linux puede lidiar con particiones de Windows y redimensionarlas, modificarlas, etc. Pero yo creo que lo más aconsejable sería utilizar el programa de Windows para particionar particiones de Windows y luego las herramientas de Linux para instalar Linux y organizar las particiones de Linux. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es coger el disco duro con el que tenemos Windows, en mi caso Windows 7, y quitarle un trozo de espacio a la partición de Windows que ocupa todo el disco duro y dejarlo vacío para instalar en ese hueco Linux. Vamos a ver cómo se hace. Aquí en Windows nos tenemos que venir a Inicio y sobre Equipo, pinchar con el botón derecho y clicar en Administrar. Nos aparece esto aquí y a la izquierda clicamos en Administración de discos. Y entonces nos aparece este esquema de nuestros discos duros. Yo tengo el disco 0, que tiene una partición de 100 MB en NTFS reservada para el sistema y otra, la partición C, de casi 50 GB en NTFS. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para redimensionar la partición? Pues yo recomiendo que antes de nada lo que hagáis sea desfragmentar el disco duro. Esto es recolocar todos los huecos ocupados del disco duro, llegar y en lugar de que haya huecos libres entre medias de todos los huecos, pues juntar todos los huecos ocupados en una parte del disco al principio y que el resto se queden ordenados al final. Una vez que lo habéis hecho, que esto creo que Windows por defecto lo hace de forma automática, en el caso de Windows 10, Windows 7, Windows XP, ¿no? Pues entonces, venimos aquí y cogemos la partición C, que es la única que tengo, clico con el botón derecho y pincho en Reducir volumen. Ahora aquí, en este menú, nos aparece aquí, Reducir C. Dice, tamaño total antes de la reducción, en MB, 51 y 97. Tamaño disponible para la reducción, todo esto. Dice, tamaño del espacio que desea reducir. Aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos que introducir en MB cuánto espacio queremos quitarle a esta instalación de Windows. Ese espacio es el que nos va a quedar disponible para nuestro Linux. Entonces, tenéis que quitar tanto espacio como espacio querráis dedicar a Linux. En mi caso, pues yo le voy a dar 30 GB. Y voy a poner aquí 30.000 MB. Una vez hecho esto, nos va actualizando in situ el tamaño que va a tener nuestra partición después de la reducción. Y si estamos conformes, clicamos en Reducir. Pues ya está. Ya hemos terminado. Ahora vemos que tenemos aquí la partición reservada del sistema, la partición C con el nuevo tamaño más pequeño, y ahora tenemos aquí una partición que, según el color negro, es tamaño no asignado. Que son casi 30 GB. Y no tenéis que hacer nada con ese tamaño, simplemente dejarlo tal cual, como tamaño no asignado. Porque luego, ese tamaño, que ahora mismo es un espacio sin particionar, lo vamos a particionar con las herramientas de Linux para instalar Linux. Recordad, para cada tarea hay que utilizar la herramienta adecuada. De modo que dicho esto, ya que hemos preparado el disco duro y tal, pues ya está. Esto es lo que os quería contar en este vídeo. Y ya podéis proceder con la instalación de Linux sin ningún tipo de problema. De modo que yo ya voy a cortar aquí. Esto es todo lo que os quería enseñar. Y espero veros en otro vídeo. Chao.